¿Y sabes cuál es el problema? Mira, voy a hacer tu laburo casi. Porque yo pensé que tenías un análisis hoy. Sí. De cómo marcaba Boca. El problema... Sí, tú te tomaste el fin de semana libre. Claro. Tú hoy domingo libre, después dice que los jugadores... Merecido, merecido. Yo pensé que hacías un análisis de lo mal que marca Boca en la pelota parada en contra. Caballó todo San Martín. Yo no sé, hacen zona y no marcan nada. No marcan nadie. Vamos a verlo. ¿Hiciste un trabajo o no? Sí. ¿Ves que te tapé la boca? Mostralo, por favor, Eugenio. Es mentira, no lo hiciste. Es increíble. Muy bien, claro. Es increíble. Sí. La verdad no me gusta cómo marca Boca. Creo que es un problema, un déficit. Bueno, ahora vamos a hablar, ¿no? De esto. Sí, ¿cómo marca, cabezón? ¿Qué hace? No, no, ahora vamos a hablar. Lo de la zona, nunca en mi vida me gustó. Es peligroso. Es peligroso. ¿Por qué? Ahí está. Te hacen el gol y nadie tiene la culpa. No tiene dueño. Sí. En Barcelona igual va a ser. Sí, acá a vos te gusta que cada uno se haga responsable. No, cada uno no le digo. Yo marco al pollo. Me cabecea. El pollo no me va a cabecear. Y el técnico te tiene anotado. Si el otro marca al que corresponda, yo me voy a encargar. Oscar, ¿qué se gana con esto? ¿Por qué lo elige? ¿Cómo? ¿Por qué elige esta forma de marca? Escucha, te agarran tres, cuatro tipos que vengan corriendo desde atrás. Bueno, Mina se lo hizo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo haces así y te viene? Pero entonces, a ver, Guillermo, no es tonto. No, pero ¿sabes lo que dicen los técnicos? ¿Por qué elige esta manera? Porque a lo mejor no le convence a él que hagan hombre a hombre. No tiene por ahí la gente para marcar hombre a hombre. No, no tiene. Dicen los técnicos que cubren mejor el espacio del área. Pero, negro, vos estás esperando la pelota y te viene corriendo uno. ¿Cómo se pasa? Mina, Mina se los hizo. O sea, Mina se los hizo. Gorocito trabajó. Por eso. Le mando un saludo a Pipo, a Gorocito. Estuvimos charlando con él. Pipo trabajó también cómo complicarle la vida. A ver, le metió un gol de cabeza. Y si tenía otro tiro libre, yo creo que lo complicaba otra vez. No solo el gol que le metió, sino también que le cabeceó casi siempre. Dos cabeceadores tiene Boca nada más. Bueno, pero ¿por qué Boca sufre tanto? Porque los centrales de Boca duermen o por la forma de marcar? Ahora, pero ¿tiene para ser hombre a hombre? El defensa no tiene que tener cabeceadores. No, claro. Tiene déficit de la marca. Bueno, Cairo, le acordate que a mí Grigwold cuando jugábamos con ustedes me mandaba el más chiquitito y yo no podía arrancar y me costaba una vida cabecear. Porque me agarraba ese y después había uno que me estaba esperando ahí. Entonces se hace difícil. Por ahí no tiene que ser gran cabeceador. Tiene que ser pícaro. Cuando viene la pelota... Sí, hacer fau como hacías vos. Si se agarran todo, no cobran. El árbitro para, le va a hablar. Te habla y te dice, no se agarren porque voy a cobrar penal. No cobran nunca penal. Cobran una vez cada tanto y dicen, no, cambió la regla. Empiezan a cobrar penal, al otro partido no cobran más. Agarran todo, se matan todo. Entonces hay que marcar. Hombre a hombre. Obvio. Hombre a hombre. Para mí, para mí es lo mejor. El mellizo por ahí tendrá su... Ahora, pero ¿qué gana? Yo no sé en la semana quién les pasa. ¿Qué gana? Porque todos creo que coincidimos, nosotros hablamos con la torre de transmisión, creo que todos coincidimos que Boca lo hace mal. La zona Boca la hace mal. Ahora, ¿por qué no le dice, Isarraldo, usted marca al 9 de ellos, Bersinio, usted marca al 2 de ellos? Salvo porque crea que el otro lo hace. Sí, vos haces una zona de 3 o 4 y tenés dos tipos que marquen. Mixta. A los dos tipos clave cabeceadores que vienen. Bueno, yo te la puedo aceptar. Pero si vos no agarrás... Suponé este Palermo. Te viene corriendo de atrás y yo estoy parado así, esperando la pelota. Cuando me doy vuelta lo tengo acá arriba, ese animal, ¿cómo lo bajás y cómo saltás? No saltás más. Seba, Timoteo probaba un montón de cosas y la que mejor se quedó es poner uno en el primer palo adelante, ¿viste? La base. Para que no te vengan a cabecear. Otro en el medio, en el punto de penal y el resto marcando. Hombre a hombre. Hombre a hombre. Y el resto marcando. Y el que va ahí adelante... En la base, sí. Adelante, al lado del paro, así, tiene que estar haciendo así. Porque si vos te quedás como un idiota mirando en la pelota, te viene uno y te cabecea. No, más vale. Y no ir tan adelante porque para atrás no cabecea nadie. Para atrás no puede... Procediendo no se cabecea. No, más vale.